Hola, mi nombre es Diana Zuluaga, te invito a tomar un café a Hacos Express. Han estado presentes desde hace décadas cuando irrumpieron con fuerza en el centro de Santiago. Cuestionados, clausurados y marginados, pero nunca extintos. Un negocio que sigue vigente ante el interés de sus clientes. Hablamos de los cafés con piernas arraigados por años en nuestro país, pero considerados anticuados y sexistas a ojos de muchos. John es periodista inglés y corresponsal en Chile desde hace algunos años para medios británicos. Una de las cosas que más le ha llamado la atención de nuestro país son justamente los cafés con piernas. De hecho, el martes 11 de abril publicó este artículo para The Guardian titulado Café con Piernas, dentro de la cultura del café subido de tono y anticuado de Chile, donde apunta a la cosificación de la mujer, principalmente extranjera. O sea, lo que más impacta es que siguen igual. O sea, eso es algo que casi no han cambiado desde los 80. La forma de interactuar, como la gente va, la gente vaya con regalos a veces para las mujeres. Van, compran café, el café se sienta ahí al lado y no le tocan, conversan con las mujeres. Y bueno, eso fue la onda que vi cuando fuimos. John recorrió durante días galerías y subterráneos para adentrarse en locales donde mujeres sirven cafés con vestidos o trajes de baño. Una práctica que parece un retroceso en días de igualdad de género, dice el periodista, que destaca la gran cantidad de mujeres migrantes que viven alrededor de este negocio. Es una fuente de ingresos para esas mujeres que, bueno, siendo extranjero acá, yo sé que eran difíciles como conseguir papeles, como legalizarse acá. Desde su boom con el retorno a la democracia, los cafés con piernas fueron más visibles y después, entre cierres y denuncias por prostitución, fueron desplazados a lugares más escondidos de la capital. En todo el proceso han estado Marco y Mireia, dueño y mesera respectivamente de varios locales, hasta que llegaron acá, al Cacos Express, en pleno corazón de Santiago. No sé si la mujer es un objeto o no, yo creo que cada uno está aquí porque le gusta el trabajo. Como dije, es un trabajo entretenido, se pasa bien. De hecho, ese periodista que vino es un extranjero. Aquí vienen muchos extranjeros que a veces vienen con intérprete. ¿Y qué te dicen? ¿Les llama la atención esto? Lo primero que te preguntan es si pueden tomar fotos. Un café. ¿Está abierto? ¿Hay café acá? Sí, café, mug, water, lo que usted quiera. Ah, bueno, gracias. Extrañeza a que quedó registrado en un video de TikTok, donde dos turistas argentinos entraron por horror a un café con piernas. Pero este café es un poco diferente. Me trabé todo, me puse nerviosa. Es más como un café masculino. Hay que aprovecharlo, es una oportunidad de trabajo, es bueno. Uno tiene que ser responsable, tiene que ser bien organizado. Y más que algo malo, como lo pueden ver, el tema feminista, yo creo que es todo lo contrario. Volviendo a John, en su artículo apunta que a pesar de la ola feminista y un gobierno que puso en su centro, la equidad de género al negocio de los cafés con piernas sigue incólume. Eso sí, este tipo de locales abre también un campo laboral para mujeres migrantes. Diana es colombiana y lleva un mes en el CACOS Express. Bueno, siento que esto es un poco novedoso, sí, es algo muy diferente. Y la verdad sí me ha gustado. No me parece, pues, diferente el vestido, como uno trabaja a veces en restaurantes que también trabaja de vestido. Bueno, no estoy de acuerdo con eso, pero sí es un fuente de ingresos para esa gente. Y quieren hacerlo, nadie como obliga que lo hacen. Sí, no sé por qué no deben como seguir funcionando. Lo que es importante es cómo abrimos nuevos espacios, tanto desde privados como desde el Estado, nuevas oportunidades laborales para las mujeres en general inmigrantes. Yo creo que lo peor de este debate tiene que ser como estigmatizar un espacio laboral al que legítimamente pueda acceder alguna mujer. Un artículo que cierra reflexionando en que a pesar de los avatares, polémicas y desplazamientos, estos locales entre tacos, música y luces de neón seguirán vigentes porque siempre hay clientes y turistas interesados en tomarse un café en estos lugares. ¡Gracias!